Muy bien amigos, continuamos en CSOY24 Multimedios, como lo hacemos siempre contándote todas las noticias de nuestra ciudad. Y es un gusto para mí saludar a un amigo, el doctor Pablo Cristóferón. Pablo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte como siempre. Buenos días. Hola Juancito, y a todos los que nos escuchan, los que te escuchan, o ven, o ven, bien. O ven, exacto. ¿Cómo va la vida Pablo? ¿Cómo anda todo? Sí, 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 hacemos radio, televisión, diario digital, todo, todo junto. Todo, todo, bueno, también hay gente que nos escucha nomás. Bien, bien Juancito, ¿cuál es tu pregunta? No, no, ¿cómo va todo? ¿Cómo va la vida? Bien, 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 bien. En rasgos generales, bien, viste, y la vida es muy amplia. Hay un montón de cosas, es imposible que te vaya bien en todos, como a todos, pero bueno, por lo menos con proyectos, que es muy importante para no envejecer, para estar ilusionado. Y bueno, esperando que todo mejore en ese aspecto, con proyectos laborales, ¿no es cierto? Que todo mejore por el bien de todos. Y también en familia, cada vez, ¿no? Con 57 años, uno va disfrutando los aciertos que tuvo en la vida, y bueno, va viendo también los errores, a ver si se puede corregir y esas cosas, ¿no? Se va aprendiendo de una manera un poquito más consciente. A los 57 más consciente que a los 20, Pablo. Ah, totalmente, totalmente. Para mí, para mí se nace a los 40 años. Se nace a los 40 años. Ahí era todo cómo te va a ir. Uno no sabía del futuro en todos los aspectos. El futuro laboral, el futuro personal, tu formación, tus trabajos. Si vas a estar viviendo solos o vas a estar en pareja. Si estás en pareja, cómo te va a ir con la pareja. Si vas a poder tener hijos. No sé, los sexos de tus hijos. Tantas cosas, tantas cosas. Y ya después, después a los 40, ya uno ya más o menos ve un poco el camino hecho y bueno, y va diciendo, bueno, la verdad que fui acertando bastante y te vas poniendo contento. Y también tenés tiempo para, si viste que el camino estuvo muy torcido, los resultados fueron muy malos, bueno, ver qué pasa. También salir de ese pensamiento que hace que tengas rencor y esas cosas con muchas cosas y poder verte, a ver en qué tuviste también que ver en los resultados negativos. Y también perdonar a la gente porque todos nos equivocamos y empezar a inmigrarte con gente que fueron importantes, que te ayudaron y que vos por algún motivo te enojaste. O sea, bueno, aprender de la vida, ¿no? La vida es un aprendizaje continuo. Vos sabés que el otro día, sí, sí, es así. El otro día vi a Milei, que es el presidente, que hablaba del purgatorio. Y él decía, entendía, que el purgatorio no es que uno va a estar rindiendo sus actos, digamos, con todo fuego, lo que uno imagina que puede ser el infierno. Él decía que el purgatorio para él es, en el último instante de nuestra vida, que a todos nos va a llegar en algún momento, pensar, estar, digamos, en cama y pensar, ¿por qué no le di un beso más a mi hijo? ¿Por qué no jugué más con ellos? ¿Por qué no le dije te quiero a mi señora o a mi esposo? Pero él entiende que el purgatorio era o es lo que uno en ese momento quiere hacer y por una cuestión física y de salud no puede hacer. Y me dejó pensando eso, Pablo. No sé si el purgatorio es eso. Ni siquiera sé si existe. Pero es un lindo pensamiento como para poder, hoy que podemos, hacer las cosas que en aquel momento no vamos a poder, ¿no? Yo creo que mi pensamiento es mejor que el de él. Porque para mí el purgatorio no es un minuto antes de morirte, porque en verdad ahí no podés solucionar nada. El purgatorio empieza con tu conciencia y empieza a la única persona que no le podés mentir, que es a vos mismo. Entonces, cuando tenés conciencia, empezás a ver lo que yo te decía y ahí podés empezar a estar muy mal. Si hiciste las cosas muy mal, estás empezando a purgar tus problemas y también poder solucionarlos. Así que el purgatorio es acá en la vida y comienza el que tiene conciencia. Por eso el psicópata que no tiene culpa, no tiene sentimientos y no va al purgatorio. No, no, no. Está alterado en conciencia, ¿no? No tiene sentimientos. Pero si uno tiene sentimientos, se paga acá antes, antes. Antes de ese minuto final. Sí, sí. En el minuto de la muerte parece ser que hay un momento de éstasis absoluto. Viste que toda la gente que volvió se sintió muy bien. Porque ahí cuando el cerebro, antes de terminar de vivir, libera todas las endorfinas. Es como una droga terrible. Como si tomaras una droga, tipo, no sé, alguna de estas que te ponen muy bien y se liberan todas. Entonces, los que volvieron parece ser que vienen así. Bueno, también está lo religioso donde eso lo asocian a otras cosas. Pero fisiológicamente es lo que pasa ahí en el momento de la muerte, ¿no? Y el purgatorio, si se trata del purgatorio, pagar deudas, mirar lo que hiciste mal, para mí ya es un desperdicio, si lo viste, cuando ya está todo terminado. Hay cosas que sí, un papá muerto, un familiar muerto, un amigo muerto y te faltaron decir cosas. O una infancia perdida porque estuviste entretenido de hijos y estuviste en otras cosas. O toda tu vida perdida porque matrimonio, que estuviste muy entusiasmado con otras cosas que al final te diste cuenta que no valían tanto la pena. Que estuviste demasiado descompensado en repartir estas tres ocho, que para mí es como el mapa de la vida para estar feliz. Ocho horas, la vida está llena de momentos, ¿no? Una vida se pone por años y los años en meses y los meses en días y los días en horas. Entonces, el componente, como un ser humano, que son un montón de células, un desperdicio de un óvulo, después se divide. En verdad, si se mueren las células del dedo porque las ahorcamos, se murió esta parte y nos quedamos así, el ser humano, pero sin esta parte. El ser humano está compuesto por todo. Y la vida también, por momentos. Entonces, saliendo de la célula principal, digamos, de la unidad, las ocho horas, las 24 horas se pueden dividir en ocho horas que descansamos. Tiene que ser en un lugar cómodo, por eso, con gastar muchos ahorros en cama, es muy importante, en cama, en sábana, estás ocho horas metido ahí. Que sea tu almohada linda, que estés en un lugar que te guste tu cama. Vale la pena invertir en eso, hay mucho tiempo que estás ahí. Otras ocho horas tenés que trabajar, por eso los que tenemos la suerte, como yo, que tuve una suerte enorme de elegir lo que me gustaba. El bauti, trabajaste, estoy en una nota. ¿Qué vas a comer? Preguntale si me conoces. Vení, está acá Juan Carlos. ¿Concálo? Vení, vení. Este vino de trabajar, ¿eh? ¿Qué hiciste hoy? Estuve con el bachío. ¿Con qué? Con el bachío. Con el bachío. Hoy está Poposo. Mirá que bien. Trabaja en la municipalidad, decimos para la gente que no lo conoce, no sabe que trabaja. Un maestro este, ya hablamos en una nota, ¿no? Sí. Tardé mucho en verlo y en sentirlo, que es un monstruo, es un fenómeno. En verdad era un maestro. Bueno, él es feliz. Estas tres ocho las tiene hoy. Se levanta temprano, seis y cuarto de la mañana, ya se levanta cantando, va feliz a su trabajo. Estás feliz todo el tiempo. Las ocho horas del laburo, si te gusta mucho lo que haces, está fantástico, porque estás pasando bien. Y después, las ocho horas, ¿con quién te relacionás? Estas ocho horas de ocio, tu mente más tranquila, descansando, buscando amigos, haciendo hobbies, ocupando en otras cosas. Si haces esas tres ocho, las tenés bien, y lo más probable es que tu día, más allá de las cosas de la vida, los golpes de la vida, las cosas que no te gustan, que son inevitables, bueno, tenés asegurado muchos días contentos, muchos días contentos, te hacen muchas semanas contentos, muchas semanas contentos, te hacen muchos meses contentos, muchos meses contentos, te hacen muchos años contentos, muchos años contentos, te hacen una vida contenta. más o menos, sí el tema, las 8 horas de descanso que hoy muchas de esas horas se utilizan Pablo, para trabajar porque no alcanza la plata y sí, la que le quita más que las horas de descanso me parece que lo que le quita son las 8 horas del otro del disfrute, de los afectos porque uno está cansado tiene que dormir a lo mejor duerme mal por las preocupaciones trabajar, tiene que trabajar y entre el dormir y el trabajo bueno, si estás con la mente muy preocupada o muy cansada o es poco el tiempo porque nunca es importante para mí, es un hecho para mí y para mucha gente no es la cantidad, sino la calidad y si vos la podés trabajar más horas, te toca trabajar más horas y lo que tenés después de eso es de calidad está se complementa se suple ¿está? sí, sí, sí entiendo el tema que hoy como te decía no se puede dividir tanto esas 3 horas esas 8 horas por el tema que bueno en algún momento hay que sacar horas para seguir trabajando si esas 8 horas de trabajo alcanzarían Pablo estaríamos todos un poco mejor ¿no? ¿qué te parece Juan? ¿qué te parece? yo lo que trabajé en mi vida no tiene nombre más siendo médico que es una manera de vivir es un sacerdocio no tenés horarios y más siendo obstetra con los partos es un montonazo pero bueno ya te digo ahí está muy bueno es un momento muy importante y veo que en los chicos cuesta un montón poder ver de qué te gustaría trabajar y hacer esa siembra en aquel momento ¿viste? de alguna manera algunos no pueden ¿no? porque no tienen ninguna ayuda y yo he visto gente súper humilde también comiendo arroz haciendo un estudio ¿no? o lo que sea pero si vos elegís en ese momento lo que te gusta para mí trabajar en el consultorio es una locura me encanta o sea llega la hora del consultorio y viene gente y charlo como con vos acá hola ¿cómo te va? viene y me dice qué es lo que le falta pero le pregunto por la familia le pregunto por ellos por los hijos por el trabajo por la vida es un privilegio un placer y todo entonces eso eso me lo da la gran suerte de poder haber tenido una vocación una pasión y poder vivir de eso es demasiado eso es mucho 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 no tenía conciencia yo porque de los cuatro años que elegí esto así que no me costó mucho ¿no? no es un mérito mío es lo que me tocó pero a los que no le toca es muy importante no la comodidad ¿viste? muchos chicos que tienen capacidades para estudiar y no o trabajan y el trabajo o los amigos para quedarse acá las novias o el trabajo que le entra una plata importante y que saben que no está estudiando tenés ingreso estás está sembrando la cosecha viene después así que es importante eso para no sentirte tan castigado ¿no? yo creo que a vos no te está dando dinero sé que es un problema con el tema aparte de las redes que hay montones de maneras de promocionarse y todo eso pero vos sos una una persona que trabajás no sé cuánto dormirás porque te veo en todos lados pero a vos te apasiona lo que hacés y tenés una compañera que también te acompaña los dos les gusta disfrutan eso así que también es una virtud lo que vos tenés a vos te faltaría que te ingrese poder ganarle más dinero como para estar más cómodo en la vida ¿no? todos estamos incómodos todos yo no me fui de vacaciones en invierno en verano me gustaría irme en invierno de vacaciones y no me fui hay un montón de cosas nadie está demasiado bien o pocos están demasiado bien sobrados pero bueno si tu tiempo lo gastaste en algo que a vos te gustó ya ahí tenés una paga nosotros el domingo estuvimos hasta las 12 de la noche acá pero gustoso sí por eso sé lo que hacés es una locura para quien lo mira de afuera es una locura pero no es lo mismo que estar haciendo horas extras en un trabajo que no te guste solamente para pasar por un cajero y cobrar hay un límite porque también trabajar todo el día y que tu trabajo no te reditube y sean no solo que no avances sino que estás preocupado a ver si podés comer hay gente muy 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 preocupada por todo eso y ahí hay que arremendarse creo porque de alguna manera si vos te quedas cómodo en el lugar vos fíjate yo hice una cosa también que a mí me gustó y que ahora a la distancia lo veo muy bien yo hacer parto no me gustaba ginecología voy a morir siendo ginecólogo me encanta la ginecología pero los partos es una especialidad estresante y aparte nada yo no me pude ir de vacaciones nada era de terror la gente se ponía muy mal cuando yo no estaba y pacientes y cuando yo no estaba se ponía muy preocupada por si yo estaba en ese tiempo y eso te lo llevás en el momento de descanso y ahí me me mudé a otra especialidad me fui ya 44 es re difícil eso aparte pasar a una cosa que parece hasta superflua parece poco poco seria poco como la estética hice un poco grado de medicina estética ya con 43 años creo que tenía 44 y después me seguí formando y me sigo formando con todo esto porque es otra lección era un volantazo que pegue a mi vida y no me dije yo era ginecólogo por más que me guste ya está qué especialidad viré entonces es importante eso tener la plasticidad de poder cambiar de ver cuando las cosas están diferentes buscarle la vuelta igual fue un riesgo lo tuyo Pablo porque te iba bien donde estabas y cambiar si yo cambié aparte lo que te da de comer la obstetricia lo que te da Papa Nicolau son consultas Papa Nicolau colposcopía qué sé yo no ni siquiera un cáncer de mama lo que te paga en un cáncer de mama es muy poco más allá que no hay tantos cánceres de mama pero no sé cuánto es muy poco muy poco lo que te paga en un cáncer de mama para decir una esterectomía son valores muy 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 poco así que lo que te da son los partos y todas las pacientes vienen mes a mes el consultorio lleno con los pacientes y todo eso entonces en números te da pero bueno por eso es una jugada pero aparte de una jugada de salir de un lugar donde te ven de una manera y después empezás a hacer tratamientos para adelgazar pones votos haces si de dónde salió este no qué raro y bueno me la banqué fui andando y bueno lo bueno que en todo esto trascendí ya no necesito tanto de la gente local y cada vez menos que es muy bueno porque somos pocos y porque viste viste que el que te conoce es normal en los seres humanos prejuzgar entonces qué sé yo decir no Pablo es loco Pablo este Pablo qué sé yo no sé no sé lo que vos tengas ganas de el adjetivo descalificativo que vos tengas ganas de probar y cuando vos te conocen de afuera ven lo que lo que te conocen lo que quieren ver o simplemente ven las cosas buenas que tenés porque después el acompañamiento seguimiento la escucha un montón de cosas y el resultado de lo que haces entonces es mucho más fácil trascender afuera que trascender adentro más allá que en el pueblo sigo teniendo muchas personas que 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 me adoran que valoran lo que yo le doy lo que yo les di pero es mucho más suave mucho más libre trabajar afuera o sea cuando siempre la bofetada cuando vos pensás todo lo que vos hiciste por esa persona todo lo que vos diste vos uno lo ve de su lado y después no te no no el otro lo ve con otras cosas que tendrá sus muchas veces sus argumentos pero uno no lo ve en cambio no es como el amor nuevo que son todos lindos los romances hasta que después empezás a conocer a la persona y no solamente lo que vos viste sino también lo que la persona es con las cosas buenas y las cosas malas eso sí entonces bueno me animé y gracias a Dios tengo un montón de proyectos tengo un montón de voy en crecimiento siento que es en crecimiento continuo estoy allá fui a Capital y operé una amiga de Susana Jiménez de la hija en verdad de Mercedes que le hice una cirugía un mini lifting y la mujer se quedó contentísima me dijo que yo estaba hecho que yo estaba hecho mierda tenía 61 años pero súper cuidada se hace de todo toma de todo esta medicina automunicular un montón de suplementos era la tercera vez que se arreglaba una pinturita la mujer y me dijo que yo estaba hecho mierda así que bueno yo le digo bueno pero en verdad que yo tengo gente de mi edad que está peor que yo su marido tenía 75 y le digo y tu marido para tocarlo un poquito me dice no, no también está muy bueno así que voy voy veo que no es lo que yo me imagino sino que se va concretando en hechos con el tratamiento para adelgazar también cada vez no tiene techo y lo que lo que hago en este tratamiento es o con las cirugías pongo gente felices ¿me entendés? gente que se decide que ve ve es una manera de pensar hay gente que le gusta el envejecimiento y un montón de cosas la parte física ¿no? no lo no lo valora no sé cómo es porque uno se ve uno se reconoce por lo que te devuelve el espejo uno tiene que vestir este cuerpo o lavar esta cara aquello qué historia y yo pienso que es más más difícil querer lo que no te gusta pienso 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 por eso la autoestima baja también es como como te ve nosotros la mirada del otro importa un poco por más que uno diga que no te importa que yo sí que importa entonces cuando vos le cambias todo eso nada es un shock de felicidad de seguridad así que me siento un papá noel haciendo todo esto con personas con el chip el chip sexual los chips hormonales que estaban ya con 50 años que estaban muy muy desganados tampoco muy desganados en todos los sentidos sin energía durmiendo mal la piel muy seca bueno sin 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 la líbido y con dolor y eso afecta el matrimonio o afecta su vida porque y vos le pones eso y gracias doctor y que bueno entonces es muy muy divertido trabajar gozando todo eso es un privilegio enorme 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 una fortuna que yo tengo y que hace que no me no me cueste Pablo y ese chip en que le cambia la persona hombre mujer el chip es espectacular yo soy uno de los pioneros ahora voy a estar el día 2 de agosto me voy con un con el número 1 de argentina se llama el doctor Damián Rosenberg que él está con Cochea si lo buscas Damián Roche está con Cochea con Caterine Fuló con con un montón de famosos y trabaja tanto tiene 65 años que ya no quiere no quiere más entonces está eligiendo gente para formar parte de su equipo y derivar gente así que está muy 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 buena por lo menos más allá que me va a aportar es un curso caro también puede ser una posibilidad de 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 mucho trabajo para un nuevo cancermiento para un consultorio en Pilar bien y recibir a esta gente para 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 poner estos pellets el pellet se trata de una hormona vegetal que hace que los receptores naturales se confundan o sea crea que tus hormonas tus glándulas siguen fabricando hormonas y entonces todas esas funciones que tienen las hormonas vos pensás que una hormona de crecimiento a Messi no lo hacía crecer le dieron hormona de crecimiento y creces creas hormona de crecimiento creces gracias a las hormonas sexuales te desarrollás te empezás a tener mamas en las mujeres para amamantar cadera más ancha para parir deseo sexual si no tuvieras hormona todo es hormona la tiroides te falla y engordás si te cae el pelo la piel está seca el páncreas no genera la hormona insulina tenés diabetes y toda la diabetes vos lo sabés muy bien todas las cosas que te causa las hormonas del ovario te hacen después de la después de la menopausia es muy es muy caro lo que tenés que pagar porque tu piel se seca imagínate una viejita tiene la piel seca los músculos atrofiados la vagina muy chiquita ya no tiene el deseo de todo eso olvidate por eso lo llaman chip sexual pero mucha gente no es por el sexo duermen como duermen duermen muy 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 livianito su ánimo están un poco caídos todo eso es hormonal viste que una mujer estando indispuesta está de una manera anímica estando de otra manera o sea embarazada está de otra bueno es fantástico la verdad que se sienten mucho mejor mucho mejor ánimo mejor cambia físicamente sus huesos se calcifican qué sé yo tiene un montón de los calores eso que son terribles se te van al toque a los 10 días no tenés más calores está muy bueno claro que es una medicina que hace 20 años está en Estados Unidos en México pero está naciendo porque es una medicina que tiene que ver con un camote dulce mexicano y entonces no está dentro de la industria farmacéutica y la industria farmacéutica es lo que nos manda a todos imagínate que digan que el olor de vera cura el cáncer por ejemplo imagínate que tenga una propiedad de eso o todas las propiedades tienen el olor de vera y entonces qué hacen esas farmacias esos laboratorios que con todo este sistema que es una droga para el cáncer no sé cuánto valdrá 4.000 dólares cada vez que le ponen y que vos lo puedas sembrar en tu casa y lo tengas es complicado pero no te van a permitir el sistema así que esto viene por una vía paralela peleando contra la ciencia y ya ahora viendo tantos casos ya se está imponiendo porque si no pasó nada si la gente se pone bien de hace tanto y hay tanta evidencia y no pasó nada al final termina doblegándola y en ese camino está esto ¿me escuchás? si, si, si no, no, no te estoy te estoy discutiendo estaba pensando que algo parecido sucede con las pastillas porque todos los elementos que conforman la pastilla es todo natural también ¿no? claro, claro yo también traté de buscar todo eso porque imaginate que la responsabilidad de un médico es súper importante primero un médico para poder curar a alguien tiene que tener tiene que generar confianza si no tenés confianza en un médico chau estás fuera de te tenés que correr no, no ¿quién va a ir a un médico que no tiene confianza? y yo tenía un montón de años en el pueblo y en la ciudad y en la zona que me la gané la confianza con con en el día a día se pierde se pierde rápidamente así que vos me fuiste de mucha utilidad Juancito tardé 8 meses en darte la voz sin poder mostrarla y ya ahora 4 años y empecé en enero del 2020 o sea 4 años y 7 meses y a nadie le pasó nada no hubo sí, obvio que gente no le resultaron porque estoy tratando una adicción infernal infernal es 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 el flagelo más grande más que más que las drogas más que bueno el alcohol también es muy importante pero hay alcohólicos comer comemos todo un tercio de la población mundial tiene esto del sobrepeso de comer y que el cerebro con mucha comida se ponga contento viste cuando te agarrás el bajón uy qué bajón vamos a comer algo y entonces ahí es donde y es muy difícil con una un tratamiento así natural que puedas como dejar de fumar que en muchos casos con mis tratamientos dejaron de fumar dejaron de tomar porque te saca la ansiedad y bueno todos esos todos esos todos esos esas acciones involuntarias que ya va es una adicción eso cuando vos sabés que te hace mal pero no podés decirle que no podés decir que no no te podés resistir entonces esto al sacártela obviamente que tiene para acelerar el metabolismo no es para dejar de fumar ni para dejar de alcohol porque tiene tiene sustancias que hacen que te acelere el metabolismo que vaya más rápido entonces gastás más lo que comes que con el tiempo se va envejeciendo yo siempre fui flaquito y ahora con los años cada vez me cuesta más mantener el el peso y también tiene componentes que te hacen orinar ese líquido que no está ni en la sangre ni en la célula donde está y que están en el resto en el interticio se llama viste cuando las piernas que se te hinchan por ejemplo ese líquido pesa y en todo el cuerpo uno lo ve mucho cuando se levanta que está con los ojos hinchados y al poquito tiempo se va bueno ese líquido lo tenemos en todo el cuerpo así que bueno ahora descubrí fui aprendiendo tanto que en verdad una adicción un problema tan importante que genera primero una incapacidad una discapacidad porque viste que los hombres están viviendo los seres humanos tenemos la suerte que con la ciencia vivimos mucho más ahora se vive 80 años el promedio de vida y se piensa estar haciendo todo como para que vivan más pero el cuerpo se va desgastando y si lo trataste mal una vez que se rompió el cuerpo no es como un auto lo podés arreglar entonces empezás a tener más personas vivas pero discapacitadas físicamente y de ahí se está tratando todo este tema y estás generando conciencia en la gente esto es en Europa que hay hay pocos chicos pero en Europa no se tiene 6 chicos por espacio por plata por lo que sea se tiene uno entonces claro la población es mucho más más aniosa y entonces empiezan a estar con los cuidados y se está todo esto de longevidad es primera palabra está en primer lugar a ver cómo podés estar mejor y hay mucha conciencia en todo esto entonces no se trata de vivir mucho sino de vivir bien al final de la vida bueno y sin embargo entonces bueno aparte de ponerte triste por lo que yo digo te bajas la autoestima cuando vos tenés la autoestima baja te crees que valés menos que me hacés estar agudado diferente de andar cuando te ves algo lindo te ves bien con cualquier cosa uno uno se compra una ropita linda se ve bien y anda ahí qué sé yo más digo en las generales porque hay gente o que no lo veo que dice a mí no me importa nada yo valgo bueno son poquitos y muchas veces es de la boquita para afuera porque porque es natural que todo lo que elegimos o compramos o elegimos para tener o elegimos para no sé uno cualquier cosa lo ve primero con los ojos salvo que lo conozcas como de compañero y te enamores de un montón de otra cosa y ya no te importan tanto los ojos pero los ojos no hay que no podemos sacar hay que ponerlo en contexto porque si lo sacás y yo te me querés hacer no me querés entender esto lo vas a interpretar de otra manera para mí es muy básico y es gustar es gustarse es muy importante y mucho más importante poder hacer todo lo que lo que uno desee como caminar atarse los cordones poder dormir sin roncar y molestar al otro sin tener apnea sin poder andar en bicicleta caminar un montón de cosas que tiene que ver con la comodidad con la calidad así que bueno estoy dando charlas yo estoy dando consultas porque estoy de todo el país de todo el país de a poco y cada uno que baja de peso es una semillita que va sembrando todo alrededor y mis charlas son muy importantes donde doy conciencia de lo que va porque no es solamente bajar de peso que uno le molesta lo que ve la grasita que ve sino lo que importante aparte de la grasita que ve es la grasita que está adentro que es la que te mata la grasita que va en el hígado las arterias te da el infarto se va a ocular la diabetes la presión alta el hígado graso todos los problemas de articulaciones porque la columna y la cadera que está el ensamble o la articulación que va a las piernas y las rodillas no están capacitados para llevar un montón de peso como un auto siempre digo que si en una camioneta le pones a un auto lo cargas un montón y siempre andás cargado se van a romper todos los amortiguadores bueno acá entre vértebra y vértebra que es un huesito hay un disco vertebral que lo que hace el disco hace que vos te puedas mover si no sería rígido y eso con tanto peso se rompen y aparecen los dolores de los nervios que salen entre vértebra y vértebra ahí aparece un dolor y aparecen rigideces y después se te rompen las caderas y las rodillas y cuando ya tenés 50 al principio aguanta pero cuando tenés más de 50 años 60 años ya ahí y vas a tener que morir y rezar que nazca de nuevo nuestro cuerpo y que en nuestra vida tengas más conciencia de todo esto y cuides para pasar tus últimos años mejor es muy apasionante verlo verlo con conciencia todo esto y cuando más jóvenes son mejores muchas veces ya llegan tarde y ya me cuentan cómo es su vida en un cuerpo totalmente enfermo o discapacitado así que bueno es muy lindo y me da y de esta manera el tratamiento da mucho más más resultados que como si bueno eso es la dieta de la luna el ponerte algo acá todas esas esas dietas mágicas donde nada el fracaso ya fracasé con uno con otro claro si no entendiste nada que el problema está acá te operaste y volviste a aumentar un estómago así al año y dos meses ya empezaste a comer y es importantísima la cantidad de gente que vuelve a tener el mismo peso entonces cuando uno lo vea el problema empieza a enfrentarlo como un alcohólico con el alcohol que lo ve bien que ve todas las consecuencias que trajo romper la familia los trabajos todo eso que tiene su vida desordenada y bueno algunos lo pueden ver y empiezan a trabajar al respecto porque ven que aunque sea muy difícil vale la pena y los hablo todo y los grandes logros que tuvimos se hacen con sacrificio ahí donde uno lo valora si uno le gana a uno mismo y está mejor bueno Pablo ya lo hablamos pero la parte física además de consumir la pastilla tal cual vos lo sugerís caminar andar hacer deporte en caso que la persona pueda eso también es tan importante como tomar la pastilla Pablo lo importante es el nutricionista acá acá lo importante que es lo que tiene que hacer un ser humano es ir a saber de nutrición no ir al nutricionista si tiene problemas de vista ir al estermólico si tiene problemas en los huesos ir al estermólico si tiene problemas de sobrepeso ir al nutricionista que yo no lo soy estuvieron 5 años 6 años estudiando tuvieron toda la experiencia siguen formándose ellos son los que saben de qué tenés que nutrir porque se trata de estar sano de qué ingrediente tiene que tener la dieta para uno estar saludable estar sano y también en la cantidad porque si uno por ejemplo nosotros vamos a a Pilar y tenemos y nuestro hay 100 kilómetros y el auto gasta 10 litros cada 100 kilómetros nosotros le ponemos 10 litros llegamos a Pilar tanque vacío le ponemos 10 litros para alburgar tanque vacío pero si le ponemos 15 litros cuando llegamos a Pilar vamos a tener 5 litros de nata de más después le ponemos otros 15 litros y venimos a Pilar y ya tenemos 10 litros y así va aumentando en un momento el tanque se va a rebasar en ese ejemplo pero en la persona no lo va guardando en forma de grasa y lo que te va el nutricionista es decir te vas a Pilar listo te voy a dar 5 litros porque necesitas tener tu alimento te voy a dar 5 litros y los otros 5 litros no te vas a quedar como el auto va a decir ¿de dónde los saco? de la reserva de grasa y los vas a convertir en energía y ahí va bajando entonces comer menos de lo que gastás y el gasto que tiene que ver con el ejercicio es otra manera muy importante que el cuerpo con el ejercicio libera primero un perro lo tenés en tu casa y no lo sacás y rompe todo está mal el perro te rompe todo se pone gordo si vos lo sacás a correr el perro se queda tranquilo come menos está flaco bueno hay energía cuando comes energía cuando uno va al gimnasio cuando uno corre lo que sea lo que sea tan gordísimo andar a la cuajima andar a la pileta cuando uno se tranquiliza largan unas hormonas unos perdón no son hormonas sino son neurotransmisores que es como la como la morfina que uno se tranquiliza viene contento cuando viene a hacer una actividad física uno siente un estado de plenitud de plenitud está tranquilo y después se genera un montón de cosas se genera un montón de cosas que tengan que ver con los músculos entonces bueno que tengan que ver con los músculos los músculos que son es como el motor de un auto es cuando vos comés después de ese músculo hay que darle de comer entonces si vos bajás y no haces ningún tipo de ejercicio cuando vos vuelvas a comer ¿qué lo gastas? si vos no tenés músculo vos tenés que generar músculo ¿qué es lo que más gasta lo que vos comés? entonces tenés que ir al gimnasio tenés que andar en bicicleta tenés que tener músculo para después no solamente bajar sino después mantenerte el bajar de peso es difícil y mucho más difícil como en todo es mantenerse pero ya en un estado saludable cuando uno hace el clic así bueno ahí te cambia te cambia mucho todo todo es una bola de cosas buenas ¿no? una cosa una cosa de loco todo te empieza a ir mejor todo te ve mejor y la vida es como es pero cuando tenés un problema si vos estás ya mejor de entrar lo resolvés de una manera diferente lo aceptás de una manera diferente te ha moldado de una manera diferente qué sé yo y también entiendo Pablo vos me vas a corregir que por ahí no todos pueden hacer esa caminata y ir al gimnasio cuando comienzan el tratamiento por una cuestión lógica de peso ¿no? pero en cuanto se pueda aunque sea salir a caminar termina siendo importante aunque sea salir a caminar hay gente que vos le decís no pastillas no pastillas no no puede hacerlo no puede hacerlo es como un fumador que vos agarrás y le decís deja de fumar yo no puedo entender el cigarrillo no puedo entender comprás algo que te dice que te va a matar te sale plata te echan afuera a fumar tenés que fumar escondido ese olor que te queda en el cuerpo lo veo terrible y el tipo te dice es que no puedo dejar el tipo sabe que tiene que dejar y comer igual entonces ahí viene la pastilla vos decís Pablito vos me decís que tengo que ir todo el mundo al nutricionista y a hacer ejercicio el tema es que yo no puedo no tengo la voluntad me agarran esos ataques de hambre a la noche o donde sea que no puedo parar mato me pongo desesperado y por más que lo sepa lo que me dice el nutricionista yo no lo puedo hacer en esos casos va mi tratamiento en esos casos te ayuda muchísimo es un bastón para llegar a andar y después como yo te decía en cuanto a tu pregunta puntual es si vos salís a caminar un auto estacionado y vos le echas nafta y vos le echas nafta bueno va a rebalsar pero si no si tú eras como un ser humano tendría un tanque llenar y un tanque de reserva bueno toda la grasa que vos comés toda la azúcar vos pensás que cuando vos comés va azúcar a tu sangre que es la última energía que usa el cerebro que usa el ser humano entonces la glucemia cuando vos tenés más de 110 miligramos de azúcar en sangre lo que te pasa es que se alteran las arterias entonces al final te terminan cortando las piernas te empiezan te empiezas a quedar ciego te empiezan a fallar los riñones te empiezas a infectar y como está toda alterada la vasculación te morís antes se llama diabetes si vos no te controlás bien al final te morís antes y te morís mal te morís mal entonces el cuerpo que es sabio te dice no puedo tener más de 110 miligramos de glucemia entonces libera la insulina y la insulina es como agarra el azúcar la glucemia y la convierte en grasa la saca la saca primero la pone en los músculos donde está el motor ¿no? y en gasta entonces vos sos un tipo que andás en bicicleta a fondo y tu músculo se cansa de energía te tira una cantimplora con azúcar para que pase rápido y pum lo gastás perfecto ahora si vos estás sentado tomás un mate con azúcar una cucharada de azúcar por favor te estás suicidando suicidando qué manera horrible de hacerte daño el mate con azúcar o la gaseosa eso es una cucharada de azúcar y vos sentado no es es de loco es 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 terrible no se tiene conciencia para hacer eso entonces claro vos cuando cuando más gastás más podés comer y si vos comés menos y gastás más baja es simple muy muy simple y bueno si no tenés voluntad yo siempre digo a la gente así tenés que trabajar y no tenés ganas por alguna situación pero vos tenés que mantener tenés que vivir y vas a trabajar igual o tenés un hijo y llora la madrugada y tenés que cambiar los pañales qué sé yo qué historia pero tenés que hacerlo y después te ponés contento porque criaste un hijo y fuiste no sé qué cosa o tuviste tu casa trabajando bueno acá es ponerse en la agenda ahora me toca el sacrificio para mí y lo bueno de esto es no tenés que bancarte a ningún jefe no tenés que bancarte a nadie depende solo de vos solo no te tiene que ayudar nadie si querés te puedo ayudar yo con tratamiento un poquito para tener que hacer menos esfuerzo entonces vos decís yo uy tenés razón y no es para toda la vida no es una una casa que te dura no en unos meses según la cantidad de peso en unos meses te acomodás y estás otro yo sos otra persona mucho más activa mucho más contenta mucho mucho y es todo lo que me dicen en los mensajes cuando están que me escriben esos mensajitos que yo comparto que están una alegría intrínseca que no tiene que ver con comprar algo material con algo con uno solo se siente que en su vida uno uno nosotros nosotros ¿me entendés? somos mente cuerpo y espíritu sos vos el que te sentís mejor es 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 increíble es muy fácil verlo tiene mucho mucho muy es es un éxito es un logro para aplaudir para festejar es una autosuperación importantísima es que es difícil es difícil porque hay una adicción porque hay que tomarlo como eso aunque te cueste el término aunque vos lo digas adicción es hacer algo sin poder tener la voluntad de no hacerlo y esa adicción hay veces son nocivas por ejemplo una adicción al trabajo un tipo que tiene muchos problemas y quiere trabajar todo el día trabaja todo el día porque no quiere pensar quiere trabajar todo el tiempo le gusta eso encontró eso trabaja 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 plata trabaja 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 y después se da cuenta que le hizo mal en que le hizo mal y le hizo mal que no vio a la familia como hablamos no vio a los hijos crecer no le dio bola nada su vida pasó trabajando y después cuando se jubila no sabes otra cosa y sigue trabajando cuando se jubiló se murió bueno eso es una adicción pero hay otras adicciones que te matan te matan porque son sustancias que te pudren te matan el cuerpo te enferman el cuerpo y ahí te mató bueno el sobrepeso te mata aparte de matarte acá del ánimo que es muy importante te está matando por dentro te está suicidando yo lo veo tan claro esto por eso me gusta tanto y lo siento tanto y lo transmito me tenés en las consultas y en esas cosas y la gente logro que en algunos casos cuando no es que tienen ganas de hinchar las pelotas perdón cuando tienen ganas de decir ay no voy a hacer algo porque estoy gordo toma la patichita me da un poquitito no parás te da algo la partimos al medio si te contirpa le damos unas fibras para que vaya de cuerpo si te da bueno tenés que tomarla con mucha agua y ahí todas las historias que te puede llegar a dar alguno le da sueño otro le da un poco que no pueden dormir cortar la patilla abancar un poco no va a pasarte nada entonces pero tenés que tener primero de todo vos y alguna persona una vez que caen dicen no chao qué patilla ni patilla no no yo me voy a ir a un nutricionista y después me voy a empezar a hacer algún tipo de actividad física como trabajo no es porque te gusta ya sé que no te gusta a los que no le gusta no le gusta es un trabajo ahora tengo que trabajar una hora me lo di con mi jefe una hora y la paga es por el mismo sueldo pero en verdad te estás pagando vos a vos mismo con salud si no hay nada mejor que destinar tiempo a uno mismo no pobre exactamente los que tienen poquito tiempo y les gusta muy poquito el trabajo una bicicleta fija el ejercicio una bicicleta fija yo le aconsejo esto a mi paciente una bicicleta fija 20 minutos 3 veces por día por semana 3 veces por semana 20 minutos cómo es y tenés que hacer una pedaleada muy rápido muy fuerte primero ver si tenés mucha edad o tu corazón está muy obeso es que el cardiólogo te haga la geometría la evaluación para ver que está todo bien entonces vos tenés que estar así ¿por qué tenés que estar? 30 segundos medio minuto a fondo y después un minuto y medio descansando un minuto y medio a fondo ocho pasadas ¿por qué tenés que hacer eso? y no ir caminando no ir despacito porque el cuerpo se va acomodando ¿no? como el azúcar te lo vas sacando la insulina como si te metés en una pileta fría te aceleras te tiene que dar calor para mantener 36 grados como si hace mucho calor empezás a transpirar y ves cómo regular los 36 grados porque si tenés 4 grados más tenés 40 de fiebre el cuerpo compensa todo entonces si vos vas a un gimnasio y empezás a levantar una pesa el cuerpo dice ¿cómo hago para levantar esto? lo que le dice al cuerpo es el peso de esto entonces hipertrofia el músculo y ya esto después no le pesa más nada y ahí cambia de pesa por una pesa más pesada si quieres más músculo y le dan de nuevo y más músculo bueno nosotros lo que queremos es tener más células más hornallas cada célula es una hornalla imagínate en tu cocina tener una hornalla prendida ¿qué va a gastar más? una que una que tenga 6 hornallas y un horno y si le prendés la caldera o el microondas la plancha le ponés bueno ahí le podés dar un montón de energía que vas a gastarla bueno esto pasa lo mismo cuando el cuerpo hace que es el cardio el cuerpo dice ¿cómo compenso esto? genera más células displace más células y eso va a hacer que vos gastes más y bastes más entonces tenés poquito tiempo para dedicarle si vos andás en bicicleta mirá los pibes que andan en bicicleta son increíbles los cuerpos que tienen increíbles o el que corre que lo hace ya rutinariamente que tiene ese gusto que bendición ¿no? pero los que no que son la gran mayoría de los que tienen gente con sobrepeso bueno un esfuerzo le va a dar la pena Juan 47 minutos ya quedamos solos aburrimos todos no está bien te quería preguntar en qué horario y qué día estás en en el consultorio Pablo para las consultas de sobrepeso no no hago consultas presenciales hago consultas por Zoom porque es un montón de tiempo y mucha energía que tenés que destinar a un paciente entonces hago consultas por Zoom que están todos muy contentos para eso lo hago hay hay veces que hago tres por semana lo coordinan acá con con María y para las para el resto para ginecología verme por cirugía esas cosas de lunes a jueves lo viernes estoy en capital de cuatro de la tarde a ocho de la noche ginecología ya lo dije para aquellos que nos siguen por radio el número es 2474 68 33 84 ¿verdad? sí, sí si no lo googleás que yo sí, sí sí pero ya que ya que lo tenemos aquí abajo está bueno decirlo para que la gente que nos iba por la radio lo tenga presente Pablo ¿querés agregar algo más que no te hayamos preguntado? siempre son interesantes ojalá ojalá que haya ojalá que haya servido Juan ojalá que sobre todo la parte del sobrepeso que haya ayudado desde mi lado de médico a mucha gente a poder por lo menos entrar en la duda en el pensamiento de los que son muy jóvenes como que miran a los abuelos o a los papás que se llega sin duda a ese lugar y que no piensen solamente en la ropa que te queda bien que es muy importante muy importante pero eso llega solo que piensen un poquito más en el cuidado en el cuidado del cuerpo en quererse en cuidarse a uno mismo esto es donde habitamos cuando no tenemos más el cuerpo no estamos más en esta en esta en esta vida por lo menos de esta manera entonces nos tenemos que cuidar que mi que mi mensaje haya ayudado a alguno a tomar conciencia ya está no importa me compre una pastilla o no haga un tratamiento o lo que sea o el chip por ejemplo o el chip o el chip por ejemplo es otro otro pensamiento vale 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 cada seis meses vale que hay hay gente que cobra yo lo he cobrado 500 dólares 700 dólares empecé después 500 350 ahora lo estoy cobrando 150 dólares para poner muchos chips y ayudar a muchas personas entonces gano poco por cada chip estoy muy por debajo de todo el mercado pero pongo un montón y ayuda más encárgame 8 cajas Pablo de chips en los hombres también son caros en los hombres tenés que invertir mucho más porque son mucha más cantidad de hormonas no no para mujer necesito para hombre estamos bien no sé si te la vas a bancar después siempre es un gusto charlar con vos Pablo la angustia la angustia esa angustia que tienen muchas mujeres cuando se le acaban las hormonas eso desaparece esa pequeña angustia que tenés en el pecho muchas te dicen eso se me fue y con eso ya en el día a día te hemos jugado un montón bueno Juancito te abrazo te abrazo abrazo a todos gracias a los que me escucharon que me prestaron esa atención y bueno les deseo a todos una muy buena vida los gracias los abrazo a todos gracias chao Pablo nos seguimos viendo chao gracias bueno amigos así charlábamos con el doctor Pablo Cristoferone le agradecemos siempre su tiempo siempre es muy interesante charlar con él que puede hablar de varios temas sobre todo la parte médica que nosotros obviamente desconocemos y siempre es bueno tenerlo cada tanto aquí en nuestro multimedia somos CSOI24 Multimedios y como siempre te acompañamos con las noticias de nuestra ciudad UNCLE n y y